Oye, Eduardo, y ahora que eres tan famoso y tan querido también, que incluso Mediometro es tu nombre artístico, ¿qué piensas? No, pues, de hecho, también hay que decir algo. De hecho, también ya lo tengo registrado. Sí. Y la verdad, pues, yo pienso meter una demanda a Ricardo. ¿Al de sonido pirata? No, a este Ricardo. ¿Quién es Ricardo? El que personifica al otro Mediometro. Pero a ver, cuéntanos la historia. ¿Cómo nace? ¿Cómo viene el problema? ¿Qué sucedió? O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Tú empiezas a grabar videos o trabajar con alguien y luego viene el problema? Yo empecé a trabajar con sonido cremas. Ajá. Empecé a ir a los bailes con sonido cremas. Ajá. Y de ahí me empezaron a decir Mediometro. Pues, de hecho, uno que le hice en Leonardo Hernández, que ahorita estoy viviendo con él, me empecé a decir Mediometro, Mediometro. Y yo me quedaba así, pues, yo decía, ¿qué nombre es? Y todos me empezaron a decir Mediometro, Mediometro. ¿Y te gustó? Se quedaba raro. Sí, raro. La verdad sí me gustó el nombre que me puso, porque ya mucha gente me decía Mediometro. Báilale Mediometro. Ah, Mediometro. ¿Eh? ¿Eh? Y de primero no sabía ni bailar, nada. Ajá. Yo iba a los... No, no sabía ni bailar, nada. Pero empezaste a trabajar con sonido crema, ¿haciendo qué? Con cremas, pues, empecé a los bailes. Me empecé a pegar con él a los bailes. Ajá. Y la verdad, pues, a veces le ayudaba a los cables, en realidad los cables. O algo, le ayudaba ahí. Y ahí me empecé a enseñar, empecé a ver cómo bailaban.